El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pájez, se ha reunido con representantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha. CERMI Castilla-La Mancha es una entidad representativa de los diferentes tipos de discapacidad en el ámbito de la región. Tiene como finalidad defender los derechos de estas personas en todo momento y lugar, ser un foro de debate y apoyo mutuo y facilitar la participación activa de las personas con discapacidad y de sus representantes en la vida social de la región. El Gobierno regional destinará 19,4 millones de euros a una nueva convocatoria de ayudas a la rehabilitación de edificios. Antes de que entremos ya en el periodo de vacaciones de verano, vamos a sacar el programa 2 de los fondos Next Generation y en el caso de Castilla-La Mancha lo que hemos decidido es que esos 2 millones de euros que va a haber de aquí hasta 2026, una parte muy importante la va a gestionar directamente el Colegio de Arquitectos Técnicos de Castilla-La Mancha porque confiamos en su papel a la hora, de forma activa, de ser parte de la solución, de que entre todos como sociedad española vamos a salir de esta, pero porque todos nos vamos a remangar. Así lo ha destacado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, en la inauguración de la IX Convención Internacional de la Arquitectura Técnica Contar Toledo 2022, donde ha destacado también que con este programa se pondrá en marcha la figura del agente rehabilitador con el sistema de llave en mano. Ese sistema de llave en mano en el que después del diagnóstico vamos a un tratamiento, programas 3 y 4, el 4 ya lo tenemos fuera con 4,9 millones de euros, un 40% de ayudas y el programa 3 que en escasos días les anuncio que va a salir en Castilla-La Mancha por valor de 19,4 millones de euros para rehabilitar edificios completos. Estimamos que podemos actuar sobre más de 2.000 viviendas solo en el año 2022 en Castilla-La Mancha y llegaremos hasta las 6.700 de aquí el 2023 con este sistema pionero que estamos poniendo en marcha en Castilla-La Mancha. De esta manera, tanto el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha como el Colegio de Oficiales de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación serán los encargados de poner en marcha estas oficinas que serán piezas esenciales en la puesta en marcha de los programas de ayudas ofreciendo servicios tipo Ventanilla Única que tienen el objetivo de coordinar, informar y facilitar la gestión de las ayudas y la prestación de servicios que contribuyan a facilitar la implementación y la gestión integral de los proyectos de rehabilitación energética en el ámbito residencial al servicio de la ciudadanía, comunidades de propietarios, empresas y agentes rehabilitadores. El primer trofeo Domingo Ortega de novilleros sin picadores ya tiene fechas de celebración. El trofeo costará concretamente de cinco festejos, cuatro previas que se celebrarán en las localidades de madriddejos con la que empezaremos el próximo 14 de mayo con suegra 25 de junio, Garciotum 23 de julio y Nombela el 24 de julio. Y trofeo que culminará con la novillada nocturna sin picadores que se celebrará en la Plaza de Toros de Toledo el 18 de agosto de este mismo año. Un concurso liderado por la Escuela Taurina Domingo Ortega de la Diputación de Toledo en el que van a participar otras cuatro escuelas taurinas, la de Albacete, Alicante, Colmenar Viejo y Valencia. Los municipios toledanos que van a acoger este año dentro del trofeo los festejos que incluyen las clases prácticas lo hacen coincidiendo con sus fiestas. Esperamos un público diverso, estamos en la festividad de San Isidro, entonces está encuadrado dentro de los actos que se van a celebrar durante el fin de semana, este es uno de ellos y por tanto espero que la gente acuda y evidentemente que le guste y que lo que se le ofrezca sea de su agrado, que creo que va a ser así porque han puesto mucho empeño en la organización y creo que saldrá adecuadamente bien. Me coincide con las fiestas patronales del municipio de Nombela que son Santiago y Santana 25 y 26 de julio y entonces pues cogeremos ahí el fin de semana para hacer otros festejos taruinos que también tenemos el día 23 haremos un festival sin picadores y el día 25 haremos una novillada sin picadores y el domingo 24 pues será cuando hagamos este trofeo Domingo Ortega. Sí, Santa María Magdalena que es el 22 de julio y la verdad que muy contento porque estar en un cartel con madridejos, con suegra Nombela, tres pueblos super grandes y uno tan pequeño como el nuestro pues agradecemos mucho a la diputación que se haya acordado de los pueblos pequeños porque nosotros no podemos hacer grandes festejos pero una clase práctica a nosotros nos viene de maravilla. Y el 18 de agosto en la plaza de toros de Toledo en la novillada final sin picadores competirán elegidos por los responsables de sus respectivas escuelas, dos novilleros de la escuela de Toledo y uno de cada una de las escuelas invitadas. Para el final haremos un jurado que sea independiente, que no vamos a estar los ligados a ninguna de las escuelas para que de verdad quien gane sea el que deba ganar. El día importante que es la novillada que ya son herales, herales de ganadería de primer orden al curucen, toledana también. Hemos procurado que todo sea lo más cercano a los lugares donde se celebra y que sea toledano en todas las cosas porque la diputación es el alma de este concurso, de este trofeo. Un trofeo que nace con vocación de continuidad. Viene precisamente a apuntalar la relevancia de la escuela taurina de la diputación y consolidar el proyecto que iniciamos con la comunidad de propietarios de la plaza de toros de Toledo allá por junio del 2020. La escuela taurina Domingo Ortega de la Diputación de Toledo cuenta este curso con 30 alumnos. Su director, el torero Eugenio de Mora, ve en este trofeo una oportunidad única para los novilleros. Ojalá pronto salgan toreros de la tierra y sean toreros importantes. Hombre, veo toreros, lógicamente, yo estoy con ilusión y veo chavales con posibilidades. Y además, pues, que en este certamen lo que se trata es de que compitan ya entre ellos, entre que quieran ser mejores, que aunque sean compañeros y estén todos los días juntos entrenando y nazca también ese lazo de unión de la amistad y tal, y el ser compañeros, pero que también a la vez sean competidores. Y fuera de los cinco festejos de este primer trofeo Domingo Ortega de novilleros sin picadores y ante la demanda que se ha encontrado diputación por parte de muchos municipios, se han cerrado ya clases prácticas de la Escuela Taurina de Toledo en las localidades de Sonseca, Illescas, Lagartera y Escalona.